Ando a trabajar, es un toro guir, de igual manera viene de potrero, por eso es que no se ve tan con un bonito pelo pero tiene muy buenas características, una oreja muy, muy, muy encumbada una frente muy convexa, cuernos así para los lados, una jiba bien puesta en la paleta una costilla amplia, hacia atrás no es una costilla recta, la costilla recta siempre es más línea carne y la que es así un poquito por atrás, pues ya es un poquito más de leche un toro que tiene un color bastante llamativo, un viril muy alargadito, bastante bueno, no es un viril caído y una bolsa testicular bastante buena, aplomos tan buenos de aplomo y este es un cuello bien limpio, así que es un animal, un guir puro que no es muy caro, que acá en ganadería GS pueden encontrarlo si ya quieren un animalito ya listo para trabajar ¿qué es un animalito más el animalito más bueno va veamos el siguiente ejemplo para amigos ganaderos disponible por acá en ganadería que es siempre ofreciendo lo mejor en calidad en genética y también pensando en el bolsillo los amigos ganaderos contanos giovanni sobre ese ejemplo a continuación bueno este es un toro ya de tres años un animal muy bien hecho es un 5 octavo guir o digamos un poquito más de tres cuartos para que el cliente pueda valorizar ahí el encaste un animal grande no está no tiene sobrepeso para los animales muy bueno para las vacas apenas pegó su primera su primer trabajo según la persona que nos lo vendió y pues muchas características buenas una buena oreja un color rojo encendido que con animal blanco pues va a pegar este bastante bonito el color una buena jiva un viril corto una bolsa muy pareja y pues es un animal que le va a dar muy buenos resultados a las personas que trabajan con él y y y y y y y bueno acá tenemos un toro bastante bueno, un color rojo quemado él trae un encaste de Cindy con guir él es hijo de una vaca Cindy con guir y de un toro Cindy, entonces es una raza que acá no no está muy reconocida, pero es una raza que está dando muy bueno en los cruzamientos de Jersey, Genese y o Archer animales con destino para leche, pero que no son animales muy grandes, pero que le mantienen la leche entonces es un torito bastante bueno, si usted le mira el músculo de atrás pues va a ver que es carne es leche, perdón, no es carne porque es un animal no redondo una bolsa testicular muy bonita, viril corto ellos no son de una estatura muy grande porque el red Cindy es así mediano pero que si da muy buenos resultados cruzándolos con ese tipo de razas muy bien, ahí tenemos unos guseras dos, si dos son en este caso que están acá sí, ahí tenemos dos toros guseras ya ya listos para trabajar ellos un animal muy grande muy corpulento y colores muy llamativos en la raza gusera si usted le ve los testículos muy muy buena bolsa el viril también muy bueno animal muy grande una pata muy gruesa y una 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 cornamenta típico de la raza gusera así que son dos muy buenos animales que ya listos para trabajar para los clientes que los quieran poseer pues o comprar pues ya ya están disponibles esa es una una novia gusera importada de costa rica igual está disponible para los clientes que quieran toro o novia gusera tenemos la novia roja también está disponible es una abraman este con un digamos un cruce de poquito de indobrasil o de guir está disponible tenemos tres novias rojas acá en este grupo disponibles también tenemos esta esta vaca que ella es brahman con con indobrasil rojo bueno la hija el hijo de ella es totalmente rojo y está preñada de de 6 7 meses si mal no recuerdo de un toro bronsuiz así es que lo que va a tener es un encaste lechero ojalá sea ternera pero el amigo que la quiere pues va a tener muy bueno ahí son tres novias rojas tenemos también un torete un torete importado de costa rica encastado de de bronsuiz con con un poquito de jersey tres cuartos bronsuiz un cuarto jersey para los amigos que que tienen ganado solo bronsuiz o jersey que no quieran un animal de otra raza pues ahí tenemos este es importado de costa rica y pues está disponible un animal muy lechero con muy buenas características lecheras así es que este tenemos de todo un poquito para que los clientes ahí este no se vayan sin un animal cuando vengan a buscar un torete para que trabaje con su ganado también tenemos una novilla guir pura está recién cargada esta novilla sardo ahí va creo que la que se anda escondiendo ahí está también tenemos estas dos vacas mire esta vaca es una indobrasil y aquella es una brahma con guir están preñadas de un toro guir recién preñadas no tienen demasiado porque ellas se 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 no no esperes más búscanos como el salvador en el campo dale like y comparte ¡Gracias!